está dando yo bajo voy seguro a mi muerte miren lo que necesita encontrar una bajada porque no bajar también puedo picar así sabes cosas nuestros liches liches que no me voy a seguro mi muerte así muero en chico yo un montón de cosas ya no quisiera perder todas estas cosas más este huevo no quiero perder bueno bajemos la segunda planta yo diría bajar a saco porque lo que necesito es lo de abajo la bajada está ahí pero tengo un problemita muy grande vale más que lo tiré un rey chicos en la capa otra vez cada que bajo me daba miedo cada vez más peor esta zona yo sé que es de blaze o no sé si es de place pero más factible que hagan place aquí ok la última baja me gusta it was at this moment he knew he fucked up OSTRA que muero y muero y muero y muero y muero y morí Tengo un pequeño problema es el agua Vale, otro por lo menos Otro más, otro más Otro más, otro más No, no, Nel, otro más, por favor Otro más, otro más, otro más ¿Ves? Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, rápido, de aquí nos vamos Sabemos dónde hay Blaze, eh Sabemos dónde hay Blaze Y quiero ver una cosa Y ahorita solamente me ha faltado una Ender Pearl Voy a esperar a que caiga la noche Y a ver si encuentro un Enderman Puede ser No te la creo No te la creo No te la creo Rata culera Mira, no me voy a matar Son las botas Hay otro cofre, mi Y mira Mira que yo No sé Yo no sé qué es Ostras, y este bicho gigante Ostras, y ese bicho gigante Ostras, y ese bicho gigante Ostras, y como tira, ¿no? Y ese bicho gigante, min ¿Es un templo o qué? ¿Este es un templo o qué? Ah, un aúdame Ah, un aténdendo también me revienta no me revienta no me revienta no bueno chicos he vuelto a la casa y me encontré enderman la verdad es que no los encontré en lo que tuve que ir a buscarlos las cosas que ya tengo la mesa de encantamientos avanzados aparte de eso ya implemente el libro de hechizo nuevo que encontré y ahorita lo vamos a ver este es esto bomba de humo y el que porquería de hechizo soy más más bueno la única ventaja que tenemos esta mesa de encantamientos avanzadas más la experiencia que tengo acumulada aquí que obtuve 30 de experiencia también tengo 34 de experiencia voy a hacer dos cosas primero lo voy a encantar esa cosa a fortuna 3 y rompibilidad se puede para este pueblo porque no me estás diciendo que no se puede bueno no se puede esto lo voy a darle fortuna entonces eficiencia 5 le propone de rompibilidad uno nada más viene lo voy a poner porque de seda a este pico porque lo necesito para varias cosas y este libro ya me aprendí que es elemento juego y el rango que es novato que está una bomba de humo que es una realidad la verdad lo único que puedo hacer es que haya mucha gente decir soy más más bien pensado wood y otra cosa que aprendí nueva con esto mod que ya están viendo aquí en este lado la cosa es que espera me deja de mostrarte miren gente sé cómo abrir ya estos cofres entre comillas y es con una ganzúa esta es un candado de piedra entonces con esta ganzúa yo creo bueno necesito una llave es la verdad no es esta ganzúa o cartúa como como de tan su agua yo digo que es ganzúa no y es que necesito estas llaves pero no se puede castigar sino que se puede encontrar pero yo digo qué uy se me puede llevar el cofre loco no sabía que me podía llevar el cofre se me rompió y me la ganzúa esto ya abre posibilidades ok necesito una llave porque con la ganzúa está creo que no puede hoy la abrir la abrir la abrir loco si se puede y tengo todo esto una llave de oro que hay muchas cositas muy guay lo que me acaba de encontrar y una mina de oro conociendo a la muerte ojo en una llave una life ya no sé qué es esto para que tengo un traje completo ya tengo un traje de mago ya bueno en la mitad porque una no cuadran con la otra y tengo dos hechizos más vamos a ver qué hechizos son porque esto si lo abro no sé cuáles son significa que son nuevos no lo tengo aprendido lo vamos a aprender ahorita puede que alguno salga malo por decirlo así vamos a ver no mi casa mi casa mi casa mi casa no uy 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 no encender uy 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 no tengo otro libro que aprender vamos a ver qué es qué es qué es qué es qué es qué no me da la opción de aprender el nuevo libro me preguntaba por qué y es porque necesitaba hacerme daño tanto tengo aprendido un hechizo de curar o sea que yo si me vengo y me golpeo aquí y le doy esto un me curo increíble 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 hechizo este es el mejor hechizo que he descubierto yo despido el episodio hasta aquí espero verlos en el próximo episodio vamos a ver que no puede salir voy a descubrir más cofres como abrirlo y todo el estilo porque este cofre que está buen ardo y espero que los demás estén mejores y este que acaba de abrir en ti y que el cofre es uno de los básicos hay otros más grandes que eso sabe que traen más cosas épicas y despido un beso y un abrazo y nos vemos hasta el próximo episodio de chau adiós